¡Suscríbete al canal! La víctima no deja de preguntarse por qué. Sin embargo, no hay explicación. No debería verla. El misterio sin respuesta es el que perdura. El que siempre acabamos recordando. Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación. Pero este sueño me inquietó. Resultó salvaje, oscuro y extraño, incluso para mis estándares. Así que sí. Comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla. Llegaba tarde. Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar. Conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi a la autoestupista demasiado tarde. Estaba muerto. Estaba seguro de que iría a la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía mantenerme de pie. No. No. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante estaba esperándome. No me reconoces, ¿verdad, escritur? ¿Te crees? ¿Tú crees que puedes crear cosas? Hasta aquí llegaste. ¡Mierda! ¡No puedes detenerme! ¡No puedes detenerme! Entendí que el autoestupista era un personaje de la historia en la que había estado trabajando. ¿Qué se siente morir a manos de tu propia creación? No. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Gracias por ver el video. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! Señor Wake, soy yo. ¡Rápido! ¡Entre! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡Alto! ¡No! ¡Carajo! ¡Muere, carajo! ¡No! 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 Estaba atrapado. No había escapatoria. ¡Muere! 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 La cabaña era una trampa mortal. Tenía que salir. Ve hacia la luz. ¿Estás herido? Deberías entrar. Solo ahí estarás a salvo. Bien hecho. Tengo algo importante que contarte. Dice así, porque él no sabía que más allá del lago que llamaba Hogar, se extiende un profundo y oscuro mar. Sus olas bravías y a la par serena. Allí alcé mis velas. Allí alcé mis velas. ¿Lo entiendes? No. Sígueme luz. Sígueme luz. No tengo tu sueño para enseñarte. La oscuridad es peligrosa. Ahora no duele, pero sempitén llegada. Cuando ya la sienta, despertará. No queda tiempo, solo te enseñaré lo más importante El autoestopista ha sido poseído por la presencia oscura Ahora no puedes herirlo La oscuridad lo protege de todo mal Todos somos los primeros liberados que nos aviamos en el final de la muerte Tómate la luz Dirige la linterna hacia él y acaba con la oscuridad Conseguido La oscuridad ya no lo protege, pero sigue dentro de él, controlándolo No podemos salvarlo, aún es una amenaza, aún es tu enemigo Ahora toma la pistola Ahora vas a morir Bien, lo has hecho bien, recuerda lo que te enseñé Eso es todo, ahora voy a devolverte a tu sueño En mi pesadilla, una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro en la tierra Tú me hiciste así, ahora tú me hiciste así ¡Se acabó! ¡Ahí! 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 No, no, no. Estás muerto igual que yo. No, no, no. ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Puedo seguir! 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 Alan, despierta. Mi amor, tenías otra pesadilla. Todo va a estar bien. Te quedaste dormido. Claro. Si algo más que quedarse dormido fuera noticia para todos. Anímate, guapo. Llegamos. ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! ¡Puedo seguir! Que sean como unas vacaciones. Ponte junto al caballero de ahí. Te tomaré una foto con el pueblo detrás. Claro. Hasta te voy a poner un título. El citadino antes de ser devorado por un oso. Hola. Hola. Han escogido la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. Fiesta del venado, ¿eh? ¿Oíste eso, cielo? Tiene una esposa encantadora. Si me lo permite. Por cierto, soy Padmein, encantado. Sí, soy Alan Wake. No voy a fingir que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. Yo también soy un ávido lector. Espero no pecar de presuntuoso. Pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? Oiga, señor Maine, estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedara entre nosotros. Seguro que lo comprende. Comprendo. Confíe en que seré discreta. Si cambia de opinión, no le será difícil encontrarlo. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy lindo. Tengo un par que están increíbles. Y ya vi que hiciste un amigo. Qué tierno. Claro. ¿Sí? Eh, famoso. ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Ya llegaron? Barry. Sí. Llegamos. ¿Se tratan mal los lugareños? No tienen más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que te dejen en paz, Al. No, Barry. Estamos bien. Genial. Genial. Solo quería asegurarme de que podías relajarte y cargar las pilas. ¿Y cómo es el sitio? ¿Se está desbordando tu creatividad? Barry. Estamos instalándonos. Ok, Al. Luego te llamo para ver si estás bien. Llámame si hay algún problema. ¿Ok? ¿Ok? Solo quiero que estés bien, amigo. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Tú sabes que te llamará cada cinco minutos. Barry es Barry. Puedo apagar el teléfono si quiero. Un mensaje de texto de Barry. Te manda saludos. Veremos quién ríe al último citadino estúpido. Ok. Vamos al coche. Grandi a ti también. Rápido, perezoso. Hoy tienes servicio completo. Ya hice todos los arreglos. Paremos en la cafetería. El dueño nos dará la llave de la cabaña. Se llama Carl Staukey. Nos está esperando. Voy a poner gasolina mientras vas por la llave. ¿Vengo por ti en 40 minutos? Claro. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Arranca. Yo voy a estar bien. Había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido al Audit Diner. Hola. Tal vez puedas ayudarme. Estoy buscando a... Señor Wake. Alan Wake. ¡Oh, por Dios! Yo soy su mayor fan. Sé que muchos se lo dicen todo el tiempo, pero yo sí lo soy. Y me alegra oír eso. Rose. Rose. Busco al señor Staukey. Carl Staukey. ¿Carl? Por supuesto, señor Wake. Solamente fue al baño. Volverá enseguida. No lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron la imagen en la librería cuando lo quitaron del escaparate. ¿Y se guarda aquí? Bueno, ok. Bien por ti. Pruebe el café. Pero luego no me eche la culpa si se enamora. Y se le rompa el corazón cuando se vaya de aquí. Rusty ya no es humano. Se convirtió en una masa de café bajo una capa de piel. Sí, ya somos dos. ¿Se quedará mucho, señor Wake? Hájame un favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora mismo. Coconut. La número seis de la rocola. La pondría yo, pero... Se me han dormido las dos piernas. Tengo mala circulación. Sí. No me jodas. Coconut otra vez. Es lamentable. Y te dice rockero. Increíble. Ah. Siempre lo hace. Se atasca. Sí. Hay que darle un buen golpe técnico. A eso me refería. Eso es. Ahora sí. Morí y estoy en el infierno. No entre ahí, joven. Podría hacerse daño en la oscuridad. Señora, creo que seré capaz. No quería esperar. Quería encontrar a Stocky. No querrá matarse. O algo peor. Tomar la llave y salir lo indesposible. Ya se lo dije a Carl Stocky, pero no me escuchó. Siempre me paso por estos fans. Le dije a Rose la semana pasada que... ¿Hola? ¿Señor Stocky? Carl no ha podido venir. Desgraciadamente está enfermo, pero tengo la llave para usted y las indicaciones para llegar al lago. Ok. Espero que esté a gusto en mi cabaña. Luego pasaré. No quiero que le falte nada. Y para conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Cauldron Lake es un lugar muy especial. Muy inspirador. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Hay que arreglar esto. Y tengo que recordarle a Sara que cambie las luces de la comisaría. Ya pasó mucho tiempo. Eso suena mejor que tú, Carl Sando. ¿Está bien? Los Anderson son... Músicos del pueblo. Están esperando a que llegue el Dr. Hartman a recogerlos. Se fueron de su clínica de Cauldron Lake. Vuelvo al trabajo en cuanto llegue el Dr. Hartman Rose. Pero me da pavor pensar en el veneno de la cafetería del parque. Misión cumplida. La llave y las indicaciones. Mi héroe. Yo traje mis linternas. Son útiles. ¡Espere! ¡Tus llaves! ¡Señora! ¡Señora Wake! Esta cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería maravilloso para ambientar una novela. Se supone que estamos de vacaciones, Alice. Ya me las ingeniaré cuando volvamos a casa. ¿Ok? Ok. Ya hablaremos más tarde. Hola, soy Pat Meng y esto es KBFR. No quería hablar de ella. Hoy hace otra tarde para mí. Cerré la cabeza en la arena. Y aquí va una de mis canciones favoritas. Hubo una vez en que fui un escritor de éxito. Fue hace mucho tiempo. Llevaba dos años sin poder escribir una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengan de la gran ciudad tal vez quieran contemplar el cielo y ver cómo nos guiñan un ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbrarán tu camino. ¡Guau! Es hermoso, Alan. No está mal, ¿no crees? No te preocupes. Antes de que oscurezca estarás cómoda e instalada. Tengo la linterna. Lo sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. Pánico a la oscuridad. Quería asegurarme de estar dentro con las luces encendidas antes del ocaso. ¿Seguiste bien las indicaciones? No decía así el folleto. Decía cerca del lago, no en él. Es maravilloso. Una isla para nosotros. Vamos. 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 Aquí estamos. Veamos adentro. Por favor. Qué oscuro está. Hace falta luz. ¿Crees que podamos encender la luz, cielo? Hola. ¿Hay alguien? En el estante había una caja de zapatos llenas de libros de Thomas Zane. Nunca había oído hablar de él. Nunca había oído hablar de él. Por un momento volví a sentir que la misma presión de mi pesadilla en el transbordador regresaba. ¿Qué pasa? Venga. Mierda. Debería encontrar la forma de encender la corriente. Tenía que haber algún contacto eléctrico o un generador en alguna parte de la isla. La cabaña parecía una cápsula del tiempo de los años 60, o incluso de antes. ¿Qué pasa? Los invitados a la fiesta del venado ya han empezado a llegar. Acabo de tropezarme. El cable de energía basta ese cobertizo. Había un viejo generador conectado al cable de suministro. Ya hay luz. Buen trabajo, cielo. Voy a refrescarme y luego desempaco. Ok. Entonces iré a ver. Claro que sí. La isla había sido un escenario de una historia de amor. Era un lugar muy hermoso. Pensé que podría descansar ahí, dormir y olvidarme del trabajo. Pensé que podríamos ser felices. No le철es. No leesa. No leいく taps. No le Trustee. No le Pentas. No le през. No le saja a mí. No. No le trainé. No le è. No. Lo � Augure. No. 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 ¿Alice? ¿Cielo? Alan, estoy arriba. Tengo una sorpresa para ti. Bueno, hola. Yo no soy la sorpresa. Está en el estudio. Ve a ver. Ok. ¡Sorpresa! Alice, ¿qué es esto? Tengo algo que confesar, amor. Creí que podrías escribir aquí. ¿Qué otro lugar podría ir? ¡Demonios, Alice! Tú, todo el mundo, espera... ¡Hey, hey, hey! Quiero que me escuches. Aquí hay un doctor, el Dr. Hartman. Vi su libro. Tiene una pequeña clínica aquí. Se especializa en varios artistas. ¿Qué? ¿Quieres meterme a un hospital? ¡No! Yo nunca dije eso. No, es... ¿Alan? ¡Alan! ¡No! ¡Ya! ¡Déjalo! ¡No me interesa oírlo! ¡Demonios, Alice! ¡Con un demonio! Sabía que no me seguiría en la oscuridad. Necesitaba un tiempo a solas para pensar. ¡Maldición! ¡Alan! ¿Alice? ¡Alan! ¡Alice! ¡Alan, no! ¡No! ¡Alice! La cabaña estaba a oscuras. Las luces no funcionaban. ¡Alan! 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 ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡Qué carajo! ¡Alice! ¡No! ¡Aléjate de mí! ¡Alice! ¡Alice! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡No! Continúa. ¡Despierta! ¿Alice? Cuando desperté en lo que quedaba del coche, sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra. No era capaz de recordar cómo había acabado allí. Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice. El teléfono no tenía señal. Tendría que buscar ayuda a pie. Entre las cosas de Alice había un libro, The Creator's Dilemma, del Dr. Emil Hartmann. Al ver el libro, recordé la pelea con Alice. No me gustó. Tampoco me gustó la cara de engreído del tipo de la portada. La gasolinería era mi mejor opción. Podría usar el teléfono. Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque. Quiero saberlo. ¿Pues a escuchar? Quiero verlo. ¿Quién era? No, no, no. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que aún no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo había escrito. No recordaba haberlo hecho. En la escena de aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe en el bosque de noche. No, 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 no. ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! Las luces eran buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinería para encontrar un teléfono. ¡Alguien, ayúdeme! ¡Por favor! ¡Tuve un accidente! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, tú! ¡Si no llegas! ¡Tuve un accidente! ¡Pero ya la fianza! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito! ¡Cabañas de lujo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sorso! ¡Currego! ¡Dor Stucky! Para mí es un placer. Al realizar la reservación se exige un depósito no reembolsable. Voy a ser justo. ¡Así de simple! ¡Cabañas de primer sal! ¡Cabañas de primer sal! ¡Cabañas de JUNIOR! ¡Van a cura! ¡Cabañas de primer sal! ¡Es posible?! Tenía que salir de esto En cualquier momento Stocky llamaría a la puerta con H en mano Como Jack Nicholson en El Resplandor ¿Dónde está? ¡Durante! En su estancia le recomiendo el orden ¡Walking! Es lo último Clínicamente probado Sí ¡Quién duda! Oficina de la aguacina de Bright Falls por la ayuda ¡Hola! ¡Hola! ¡Esto es de malo! ¡Esto es de malo! No había más de ellos. No había más de ellos. Los cuerpos desaparecieron. Si era un sueño, parecía lo bastante real para afectarme. No había más de ellos. La linterna había revelado un fantasmagórico graffiti. Alguien había escondido una caja de suministro cerca. La linterna había escondido una caja de suministro. La linterna había escondido una caja de suministro. La linterna había escondido una caja de suministro. ¿Qué carajo fue eso? Cuando vi el río abajo, algo hizo clic dentro de mi cabeza. Me di cuenta de que tenía que encontrar la forma de cruzar. No quería ni mirar el agua. No quería ni mirar la caja de suministro. 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 Mira, esta cualquier masa… Gracias por ver el video. 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 La escalera estaba rota. Tenía que buscar otra forma de subir. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 así, un viejo como yo querría bajar en libertad. Pero aquí estoy. Si no, ¿quién les haría compañía toda la noche? ¡Ah! Parece que no soy el único que sigue despierto. Hola, ¿estás al aire? Hola, Pat. Soy Maurice Horton. Hola, Maurice. ¿Qué quieres contarnos? Bueno, acabo de sacar a Toby a pasear. Ah, ¿no es hermoso allá afuera? Sí, pero Pat, la razón de mi llamada es que Toby oyó un ruido en la maleza y salió corriendo. No puedo encontrarlo. Sería un conejo. Claro, a Toby le encantan los conejos. Sí, seguro. El caso es que he pensado que si alguien se encuentra con Toby, tal vez lo recoja. Tiene mi número en el collar. Toby es un perro dócil. Oh, Toby adora a la gente. Normalmente vuelve, pero estamos bastante lejos de casa y parece que se ha perdido. No es mal perro, pero en ocasiones es demasiado tonto. Bien, Maurice. Hemos oído tu mensaje. Espero que vuelva pronto. Sí, gracias, Pat. Te deseo buenas noches. La gasolinería ya estaba cerca. Su luz me daba la bienvenida en la oscuridad. ¡Huelas de los mejores perritos del escala! ¡Él revienta barrigas! ¡Es el mejor! ¡Sin discusión! ¡Oh, padre! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El! ¡Es el segundo! ¡El famoso! ¡El! ¡Es eso! ¡Gracias! 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 ¡Me encanta nada! ¡Alguien como yo necesita comida fuerte! ¡Para aguantar el día! ¡Suscríbete al canal! Concede la inmortalidad a aquellos que la hacen avanzar para el progreso de toda la humanidad. Newton, Einstein, Sagan, reyes entre los hombres. Pero el precio de tal legado es muy elevado. El Night Springs. Esta noche presentamos un suicidio cuántico. Si nuestras vidas ya están escritas, habría que ser muy valiente para cambiar el guión. El Dr. Barclay Colvin, quien ha convocado a una rueda de prensa, está a punto de demostrar esa valentía. Damas y caballeros de la prensa, soy el Dr. Barclay Colvin. Y me alegro de que muchos hayan podido venir aquí hoy, al Instituto Mark. Esta noche voy a realizar una demostración práctica de la interpretación de los mundos paralelos. Como podrán ver, tengo cargada esta pistola de 9 milímetros. Será parte de una teoría experimental. Y ahora, el experimento. Se trata de un suicidio cuántico. ¿Ha dicho suicidio? Esa pistola es de verdad. Bromea, ¿no? Por favor, por favor. Tranquilícese. No hay ningún riesgo. Observen lo que sucede cuando coloco el arma contra mi propia prenda. Ahora, tal vez crean que se trata de una banda de salva. No es así. Observen el florello. Y aún así, esta pistola no puede hacerme ni un rasgú. Cada vez que jalo el gatillo, dos nuevas realidades aparecen. En una el arma no se dispara. Y en la otra, sí lo hace. Con mi máquina aquí, garantizo que nuestra realidad sea siempre la primera. Y me he proporcionado a mí mismo la inmortalidad cuántica. Bajo ninguna circunstancia, esta pistola me matará. Espere, espere. ¿Está diciendo que cada vez que dispara el arma en otra realidad, usted muere? Sí, sí, por supuesto. Pero eso es completamente trivial. Hay un infinito número de cosas que pasan en este momento y siempre pasan en alguna parte. El punto es que eso que sucedió no pasó aquí. Está loco, Colvin. ¿Loco? ¿Loco? Eh, ¿se supone que esto tenía que estar enchufado? Tropecé con el cable. ¡Estúpidos! ¡Contemplen mi mortalidad cuántica! Pobre Dr. Colvin. ¿Condenado por su propia soberbia o por la ignorancia de la masa? Tal vez debería haber dejado la caja cerrada. Tal vez debería haber ignorado la desintegración del átomo. La curiosidad suele matar al gato. En Night Springs. La curiosidad suele matar al gato. Cambiar una bujía del coche no es tan fácil. ¿Puedes sentir seguro? ¿Cómo podría pensarse? ¿Puede ser peligroso? ¿Se requiere? ¡Paciencia! Aún con el propósito, el motor que aún está en marcha es un error fatal y fácil de comentar. Debe hacerse siempre los inventarios de las herramientas. Una escuela olvidada en el torno. ¡Para peleando! ¡Para peleando! ¡Para peleando! ¡Para peleando! ¡Para peleando! El cuerpo de Stokki desapareció Sin dejar más rastro que una vida de futuras pesadillas Suponiendo que llegara vivo a la gasolinería y encendiera la luz El cuerpo de Stokki desapareció El cuerpo de Stokki desapareció Reconocí el carro alegórico que había visto en Bright Falls cuando llegué con Alice Después de la locura que había vivido en la oscuridad Las luces de la gasolinería eran reconfortantes Por un momento al menos el mundo recobró la cordura ¿Cuándo llegamos? Faltaban dos semanas para la fiesta del venado Si la fecha en el cartel era correcta Había perdido toda una semana desde la noche que llegamos hasta ahora El taller estaba hecho un desastre Parecía que alguien hubiese arrasado el lugar O que hubiera habido una pelea Escribiré � 39, ¿Por qué? Xório Escribiré Y Oficina del Alguacil Gracias, Alguacil, al fin Alguacil Sara Breaker ¿Y usted es? Soy Alan Wake, pero escuche, tuvimos un accidente Mi mujer Alice desapareció Cálmese, por favor Nos alojamos en una cabaña, en la isla de Cauldron Lake No hay ninguna isla en Cauldron Lake Desde la gran erupción de los años 70 Pues si quiere, la guío hasta allá Creo que se golpeó la cabeza con algo ¿Se siente bien? Escuche Vamos a aclarar esto, puede entrar al coche Pasaremos por el lago y luego a la estación ¿Ok? Señor Wake, ¿ha visto a Stucky, el dueño de las cabañas? Entendí que no podía contarle lo ocurrido en el bosque No me hubiera creído Y no me hubiera ayudado a buscar a Alice No me hubiera nada No me hubiera feliz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? No creo que fueras a acabar tan pronto. ¿Qué? No creo que yo también hago algunos milagros, cielo. ¿Qué? No creo que yo tengo la linterna. Cuando yo era pequeño tenía muchas pesadillas. La oscuridad me daba miedo. Cuando ya no pude más, mi madre me regaló un viejo apagador. Le decía el señor Click. El señor Click, ¿eh? Sí. Si me daba miedo en la oscuridad, podía apretar el botón y click. La mágica luz hacía huir a los monstruos. Ay, claro. Aquí está. Aquí está. También te podría ayudar. Sí, bonita historia, escritor. La acabas de inventarme. No, no. En serio. Te amo. Amo a mi mentiroso. Gracias por esto. ¿Cómo se encuentra, señor Wake? ¿Siente náuseas, desorientación o algún otro síntoma? Señor Wake, ¿cómo se encuentra? Estoy bien. Mi dolor se fue. Mentí sobre el dolor de cabeza y la pérdida de memoria. Me habría mandado al hospital a hacerme pruebas. No podía irme sin Alice. Muy bien. No creo que haya sufrido una contusión, pero obviamente ha sufrido un shock. Tiene que estar unos días en reposo. Te lo agradezco. Bueno, señor Wake, hemos terminado. Si el dolor empeora o experimenta otros síntomas, venga a verme. Por mi parte, eso es todo. Sara, ah, la alguacil Breaker, lo espera. Es muy buena en su trabajo. Estoy seguro de que encontrará muy pronto a su esposa. Don Nelson era el arquetipo del médico de pueblo. La alguacil Breaker le había hecho venir a la comisaría para revisar mi cabeza. Siento haber detenido tu mañana de pesca para esto, Doc. Ah, es toda una belleza. No es el más grande que haya pescado, si puede dar crédito a las palabras de un viejo pescador. Pero no está nada mal. Esta es una lupina negra que es lo que pica si se usa cebo. Si por el contrario se va tras la trucha o el salmón, entonces hay que pescar con mosca. ¿Le gusta la pesca, señor Wake? Ah, eso no es importante, supongo. Puede ser muy relajante, se lo aseguro. No hay quien me saque del agua en esta época del año. Es como estar en el paraíso. La voy a hacer caso, Doc. �is Tenemos gentemelotora Nunca trabajito ... ... ... ... ... Pase, señor Wake. Su teléfono está en la mesa. No tenía batería. Ya lo cargué. No tenía batería. Tengo que contestar. ¿Hola? Alan, ayúdame, por favor. ¿Alice? Deje de hablar con las autoridades. Hará lo que le diga si quiere volver a ver a su esposa. ¿Quién eres? Vaya al estacionamiento trasero. Hay un agujero en la reja a la izquierda. Le dejé un regalo en la chatarra para saber que hablamos el mismo idioma. Cuando se libre de la policía, reúnase conmigo en el Parque Nacional de Elderwood. Hay un lugar llamado Lover's Peak a medianoche. Y no haga estupideces, amigo. Lo vigilaremos. Señor Wake, ¿puedo ayudarlo en algo? Necesito un poco de aire. Alguacil dijo que puedo ir atrás. Por supuesto, señor Wake. Puede salir por el pasillo de las celdas. No se preocupe por Walter. Un cliente habitual. Ah, creí que había dejado la bebida. Oh, no ha habido suerte. Se fue de Juergen y de una maldita. ¡Ey! ¡Ey! Necesito... Sí, aquí Mulligan. Estoy con Thornton en la gasolinería de Sucky. No puedo ver ni una maldita sombra aquí. ¡Ey! ¡Termonio! ¡No me dejen solo aquí adentro! ¡Ey! 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 Amigo, ¿puedes encender las luces? Esos policías no quieren... ¡No entienden! ¡No me escuchan! Yo necesito un poco de claridad aquí. ¡No! Me dolían los ojos con la primera luz del día. Tenía jaqueca. El hombre del teléfono dijo que atravesara la cerca de la izquierda. Bien, amigos, tras otra larga noche, ha llegado el momento de plegar velas. Sabe Dios que necesito mi sueño reparador. Ah, una cosa más antes de irme. El departamento del algo así la ha tenido una noche ajetreada. Se han roto varias ventanas y se ha dado parte de disparos en la avenida. Los oficiales Mulligan y Thornton han atendido a dos jóvenes intoxicados que celebraban haber terminado el carro alegórico para la fiesta del venado. Amigos, ocurre todos los años. Sé que estamos ansiosos porque llegue el gran día, pero hay que guardar las energías para la fiesta y reservar las pistolas para la competición de tiro, ¿eh? No adelantemos acontecimientos. El hombre me dijo que buscara un agujero en la cerca de la parte trasera de la comisaría. Había algo para mí en un coche abandonado. No adelantemos acontecimientos. La licencia de conducir de Alice estaba en el asiento del conductor. Esto era en serio. ¿Barry? ¡Al! ¡Al! ¡Gracias a Dios! ¿Dónde carajos estabas? Llevo una semana intentando hablar contigo y con Alice. Estaba muy preocupado. Ayer tomé un avión. Estoy aquí en Bright Falls. Barry, escúchame. Estoy en la oficina del Alguacil. Ven a buscarme. Ahora no puedo hablar. ¡Ay, qué mierda está pasando! Tenía que conseguir que me dejaran ir. Necesitaba volver a Elderwood para reunirme con los secuestradores de Alice. Un escritor es una luz que revela el mundo de su historia desde la oscuridad. Lo crea desde la nada. Como un escultor que labra una estatua a partir del granito. Si paro, el mundo que estoy creando morirá. La oscuridad lo reclamará. Es un largo y duro viaje a las tinieblas. La vida de Alice está en juego, pero no puedo pensar en ello o la perderé. El miedo aguarda en los límites de la percepción. He de seguir. Aquí todo es posible. Escribiré la historia. La salvaré. Maravilloso, Sarah. Tiene de los daños que los hermanos Anderson pudieron haber involuntariamente causado en su reciente y lamentable excursión. No son responsables de sus actos, por supuesto, y le aseguro que a mi personal lo vamos a disciplinar. Tor y Odin jamás causaron problemas a nadie cuando vivían en su granja. De hecho, todo lo que hago es retrasar el progreso de su demencia. ¿Se encuentra mejor, señor Wake? Quiero irme. ¿Ya me puedo ir? Bueno, pero aún tengo que hablar... ¿Me está arrestando? No, por supuesto que no. Pero necesito saber dónde va a estar y así estará en contacto con usted. Yo no iría al motel. Al Majestic se le conoce por sus cucarachas. Las cabañas de Elderwood son muy lindas. Eso se oye perfecto. Soy el doctor Emil Hartman. Quisiera invitarlo a quedarse en mi clínica de Coltrone Lake. ¿Le dijo algo a mi esposa? He tenido el placer de discutir su situación con ella en distintas y variadas ocasiones. ¿Qué acaso se pusieron de acuerdo? Yo la invité aquí. Mi clínica es muy buena. ¡Ey! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Que nadie se mueva! ¡Esas manos fuera de mi cliente! ¿Quién es usted? Soy Barry Wheeler, su agente. Si se le ofrece algo con el señor Wake, lo tratará conmigo. Ignorantes. Van a saber lo que es bueno cuando les traiga a mis abogados. No importa, Sara. Estoy bien. No voy a presentar cargos. Señor Wake, mi oferta continúa. Sácame de aquí. Eso no estuvo nada bien, Al. No vas a repetir el asunto ese de los paparazzi. Creí que te iban a encerrar de nuevo. Tenía que hablar con alguien, así que se lo conté todo a Barry. Pensó que estaba loco, pero en cuanto oyó hablar del manuscrito, me gané su atención. Que hubiera escrito algo, aunque no recordar haberlo hecho, le bastaba. Podía oler el dinero. Y creía que habían secuestrado a Alice, eso sí. El resto ya era historia. Y tenía una cita a medianoche con el secuestrador en un lugar llamado Lovespeak, en un punto de Elderwood. El plan era alquilar una cabaña. No me gusta, Al. No me gusta ni un poco. En serio. La verdad es lo opuesto a lo bueno. Señor Wake. Barry, al fin me encontraste. Hola, Rose. Oh, wow. La verdad pensaba en usted. Grandioso. Venía a traerle un café a Rusty. Está en el balcón, haciéndole una curación a Max. Pobrecillo. Me tengo que ir. Me alegró volver a verlo, señor Wake. Adiós. ¿Quién es Max? ¡Qué idiota! Oh, señor, no me gusta a nadie. No es culpa suya. Es una chica muy agradable. Y no es importante, una admiradora. En serio, Al. ¿Oíste lo que decías en el coche? Solo escúchate. ¿Qué? ¿Le disparaste a un tipo y su cuerpo desapareció? ¿Cuánto hace que no duermes? ¿Estás drogando? ¿Estás drogando? ¿Estás drogando? Pero cuando empiezas a confundir la realidad con la ficción, te estás ganando un boleto para el psiquiatra. Espera aquí. Tranquilo, chico. Ya casi acabo. Hola, Rusty, ¿no? ¿Alquila cabañas? Oh, señor Wake. Le daría la mano, pero las tengo ocupadas. De hecho, discúlpeme por esto. ¿Le importaría tomar el formulario de registro de la mesa? Está detrás de Charlie el dientón. Ok, seguro. ¿Qué pasó? Ah, esos locos cazadores. Max pisó una trampa. Son ilegales, ¿que no saben que no se puede cazar en todo el parque? Pero eso no es impedimento para la escoria. Al menos Max se pondrá bien. Al, tuvo suerte. Max sigue bajo los efectos de la anestesia y preferiría no dejarlo solo aún. El formulario está en la mesa detrás del esqueleto de Mamut. Bueno, chico, casi terminamos. En serio, Al, no puedes reunirte con el secuestrador. Esas cosas siempre acaban en desastre. Tienes que hablar con la policía. Es mi esposa. No lo repetiré. Si mejor hablamos luego. No. Todo esto... Óyeme, te golpeaste la cabeza. Ay, no, caray. Tienes que tener que te oír esto si estuvieras loco. Creo que este es el formulario que quería. Aquí tiene las llaves. Todo listo, señor Wake. Me alegro de que se quede aquí. Gracias. ¿Y cómo puedo llegar al Overspeak? ¡Claro! Está al final del sendero. Solamente siga los caminos y llegará. No se perderá. Está muy bonito ahí. Si tiene problemas para encontrar, no le quita el ojo a la antena. Está justo debajo. Oh, y si va a dar un paseo por el bosque, tenga cuidado, no vaya a ser que acabe como Max. Estoy un poco preocupado. Hay unos excursionistas de los que no tenemos noticias. No es que tengan un programa a seguir, pero con las trampas, ¿entiende? No quiero problemas. De acuerdo. Gracias. Si pretendes burlarte de mí y asustarme, lo haces muy bien. ¡Ja, ja! ¡Búrlense de Barry! Bueno, me descubriste. Muy divertido, Al. Ya puedes dejarlo. Oye, Al. Al, hablas como un loco. Al. Al. Hay que hablar con algo así y lo llamar al FBI. ¡Demonios, Barry! ¡La asesinarán! No es un maldito debate. ¡Ach! Debo ir a Lover's Peak. Dijo que fuera solo. Ok, ok. Lo entiendo. Pero eres mi mejor amigo y me preocupa que estés volviéndote loco. Dime para qué soy bueno y lo haré. Quédate aquí. Y si no he vuelto por la mañana, llama a la caballería. ¡Ach! ¡Ach! Ten cuidado con los lugareños, Al. Estos inundantes son peligrosos. Odian a los turistas. Será como amarga pesadilla, pero sin baños. ¡Ach! ¡Salud! Este es difícil de matarme. Seguro que está lleno de moho y esporas, de hiedras venenosas, o sabrá Dios que, por 15% de comisión, no vale la pena. ¡Solver cualquier idea! ¡Ach! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lovers Peak estaba al final de la ruta del sendero. Gracias. 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 Gracias.